Buenos días, buenos días amigos de ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias por estarnos acompañando en esta continuación a las transmisiones a la información del día de hoy, nos encontramos desde el Banco del Bienestar, el cual está ubicado aquí en el centro de la ciudad, donde pues obviamente les queremos llevar la información de cómo se encuentran las filas en este pago que comenzó el pasado, el día de ayer, justamente el día de ayer 3 de mayo comenzaron a dispersarse ya lo que son los pagos para los adultos mayores, esta pensión por parte del gobierno federal, quédate con nosotros, les vamos a pasar a detalle cómo está conformado el esquema de pagos para que las personas pues ahora sí que no echen las vueltas de Oquis porque muchas veces no se enteran de cómo se está pagando y de repente vienen y si no les corresponde el día pues simplemente pues se van con las manos vacías y eso pues obviamente causa muchísima molestia ya que por lo regular como vemos en las imágenes pues son personas adultas mayores las cuales pues cuesta o les cuesta mucho el estarse trasladando de cierta manera desde sus casas hacia lo que son los bancos del bienestar que pues dicho sea de paso uno de los puntos donde pueden venir a cobrar es justamente en el que nos encontramos que todavía es aquí la Cerdán aquí verdad mi querido Alberto Aguilar aquí la Cerdán y Mariano Escobedo y aquí justamente se encuentra ubicado lo que es el banco del bienestar de igual manera frente a las instalaciones de la escuela náutica mercante en avenida Gabriel Leiva a un costado de las oficinas de Cedesol ahí también se encuentra otro banco del bienestar donde en cualquiera de los dos puntos los adultos mayores pues pueden venir a realizar pues ahora sí que su cobro que creo que son cuatro mil ochocientos pesos es el el apoyo por parte del gobierno encabezado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y en estos momentos pues dicho sea de paso estamos en jueves cuatro de mayo se está realizando lo que es el pago para las personas adultas mayores que su apellido corresponda con la letra C a ellos a ellos son los que les corresponde el día de hoy realizar lo que es su cobro posteriormente el día de mañana viernes cinco de mayo se estará efectuando el pago para los apellidos que continúen con la letra D E y F esto será el próximo viernes y el pago se reanuda hasta el próximo martes el martes diez de mayo el día de las madres por cierto los bancos iban a estar abiertos y será de la letra H hasta la letra L H I J K L se estará efectuando lo que es este pago para los adultos mayores y así sucesivamente bueno el jueves once solamente será para la letra M el viernes doce de mayo será de la N a la letra Q posteriormente hasta el lunes quince de mayo se estaría pagando lo que es la letra R el martes dieciséis STU y posteriormente cerraríamos o se cerraría el esquema de pago hasta el próximo miércoles diecisiete de mayo con las letras de la V hasta la Z cabe mencionar que a partir del día del depósito puedes disponer ya de la pensión que es obviamente el día que les corresponde así que señores esta información se las vamos a estar proporcionando de igual manera si ustedes la quieren saber y se se les pasó mándenos un mensajito a través de la redacción de que pasa en Mazatlán donde por cierto nuestro amigo Carlos Alberto Torres seguramente les contestará a la instante o todo el equipo de que pasa en Mazatlán brindándoles lo que es la información de igual manera los invitamos para que en punto a las catorce horas dos de la tarde a través del ochenta y ocho punto nueve radio switch con nuestro director Roberto Zuna Mezquita les vamos a estar brindando de igual manera lo que es la información con respecto a los pagos de las pensiones para adultos mayores así que señores si se les pasó de verdad escríbanos escríbanos en los comentarios o bien mándenos un mensajito por ahí saludos a nuestro amigo de la motocicleta vemos filas si bien es cierto no tan largas como normalmente estamos acostumbrados y creo que uno de los aciertos que se han hecho en cuestión de dispersar los pagos es el de hacerlo de esta manera de hacerlo separado en cuestión de las letras de los apellidos porque normalmente decían se paga de tal día a tal día y pues obviamente todos los adultos mayores al mismo día venían o querían realizar lo que era el retiro y pues obviamente que las filas eran interminables afortunadamente podemos decir que el día de hoy está premiando a los adultos mayores no solamente a ellos a muchas personas que quieran realizar alguna actividad ya que el cielo se encuentra muy nublado cosa cosa que agradecemos también nosotros el equipo de que pasa en mazatlán no sabemos a quién darle gracias pues le damos gracias a dios por mandarnos este nublado el día de hoy y a toda la gente pues obviamente decirles estén estén muy al pendiente porque vamos a estarles proporcionando más información a través de que pasa en mazatlán para que ustedes estén muy muy al pendiente de la página denle like a la página de que pasa en mazatlán denle seguir también para que se enteren de las transmisiones y de toda la información que les estamos llevando para que ustedes estén muy muy al pendiente de nuestro portal señores con esto nos vamos a despedir les agradecemos muchísimo el favor de su atención muchas gracias por acompañarnos les recordamos si tienen alguna duda pregunta que tengan con respecto a este tema de verdad mándenos un mensajito no hay cosa más hermosa que estarlos atendiendo con mucho gusto muchísimas gracias por acompañarnos sigan al pendiente reportó julio soriano con imágenes de alberto aguilar si tienes una emergencia o te sientes en peligro te podemos ayudar descarga la mazatlán a una vez que la tengas ingresa desde tu celular la información es confidencial es muy importante ingresar los datos solicitados principalmente tu número celular cuando tengas una emergencia o te sientas en peligro ingresa la haz clic en la pestaña de alerta en la parte superior presiona el botón rojo por tres segundos y listo uno de nuestros agentes te llamará al número celular que registraste gobierno de mazatlán en la parte superior presiona la la derecha me e en la parte superior presionaje en la parte superior supide